Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traemos un vídeo bastante divertido Así que si quieres reírte un rato con nosotras Quédate y enseguida comenzamos Pues la verdad es que no sé cómo se llama el vídeo en sí Yo menos no sé aún Pero os voy a explicar de qué va El juego consiste, lo he visto sobre todo en TikTok en algunas personas En que nos pondremos los auriculares Una persona, una de nosotras No sé si poner música o no Ahora lo decidimos y os lo informamos La otra persona tiene que hacerle una pregunta Y la que lleva los cascos tiene que responder lo que entiende Hostia, pues ya vamos a inventar lo que sea porque soy malísima Vale, pues entonces vamos a poner música Así que vamos a comenzar ¿Me oyes ahora? No tengo nada Vale, entonces... ¿Entonces tenéis los labios? ¿Cabes a adivinarlo? ¡Es menos que no de nada! ¡Es menos que no de nada! ¿Qué? Es que te gusta WhatsApp de mí ¿Cuál es tu película favorita de Harry Potter? ¡Harry Potter! Si pudieras viajar a un lugar, ¿cuál sería? ¡Puerta cerrada! ¿Prefieres verano, invierno, otoño o primavera? ¡Verano! ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Pasta? ¿O pizza? ¿O pizza? ¿O hay comida? Estar yendo a los labios la cabronaza Y la última ya para ella ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en el mundo? ¿Qué es lo que me gusta algo del mundo? ¡Capanilla! ¡Capanilla! Yo voy a hacerlo fatal Se me cae ¿Cuál es tu cantante favorito? ¡Ya estoy bien! ¿Dónde te ha dicho? ¿Prefieres playa o montaña? ¿Prefieres algo? ¿Día o noche? No sé Verano ¿Invierno? ¿Cuál es tu princesa favorita? Creo que has dicho cuál es mi película favorita ¿Te cuentas o no te veis? Llevamos tres, ¿no? Las tres ¡Ah! ¿Qué? Llevamos tres ¿Qué? Que si vamos tres preguntas Sí, creo que sí ¿Qué ciudad de las que has visto te ha gustado más? ¡Hostia, el bube de la! ¿Entendió el hecho guapo? ¡No sé! ¡Leer! ¿Y tu color favorito? ¡Faiza color summer! ¿Se ha ganado? No me lo puedo creer Pues sí, como podéis haber comprobado Es una tramposa Y escuchaba No ¿He oído verano o invierno? Es que no tienes que oír nada Sí, puedes oír Amiga Tengo un oído Trambulosa Así que vale verde Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Ya no sale la campanita nunca por arriba Sale también por abajo Es la costumbre Recordar que todos los lunes, miércoles Y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad Y que aquí todos los domingos a partidas de 6 y media Adiós